Viene el charol, pierna derecha, contra remate y para adentro Gol Gol de Alebrejes, gol de Oaxaca, tapa pero deja viva la redonda Para el lavanderado, no hay posición adelantada, muy atento González, gol De los de casa Cuando decíamos que era un ángulo para un ejecutante a izquierdo Sin embargo es el charol Reyes que le pega con mucha potencia Me gustaría después con alguna cámara que nos favorezca ver la posición del Chucky González Al momento del disparo, que es jugador de 25 años Hacemos a ver si estaba o no en posición legal Tiene que ser a la hora del disparo Bueno, difícilmente va a haber fuera de lugar Gaby Cuando arranca esta repetición El jugador aparece claramente retrasado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!